Hola amigos de YouTube, nuevamente bienvenidos a mi canal. Hoy tenemos unas fragancias que en realidad nos han cautivado el olfato de muchísimas personas alrededor del mundo. Del perfumista y el más famoso, el catalogado, el dios de las fragancias, el señor Alberto Morías. Sabemos que Alberto Morías es un perfumista que se han asado bastante en fragancias muy frescas. Pero muy, muy frescas. Creo que su don como perfumista es crear fragancias espectaculares para todo el mundo. Y hoy les traigo 30 fragancias de Alberto Morías que vienen enlazadas y son las más famosas hoy en día. Y sin nada más que hablar, empecemos con el top. La primera fragancia es Salvatore Ferragamo Womo Signature lanzada en el año 2018. Una fragancia que para mi, elegante. Siguiente fragancia, M7 de YSL lanzada en el año 2002. Una fragancia opulenta que genera una expectativa muy amplia pero que lastimosamente fue descontinuada. Versace Pure Home, fragancia lanzada en el año 2008. Y es una fragancia muy fresca enlazada para los jóvenes. Tommy de Tommy Hilfiger. Una fragancia lanzada en 1995. Y lo que resaltó fue un mundo de la perfumería moderna para esos jóvenes entre los años 90. Salvatore Ferragamo Womo lanzada en el año 2006. Un cóctel de tiramisú, un postre exquisito, dulce, para ocasiones bastante especiales. Acqua Esenciales de Salvatore Ferragamo lanzada en el año 2013. Una fragancia muy fresca para el verano que va a cautivar el olfato para las personas que les encantan esos aromas muy, muy marinos y muy frescos. Lambie Lone en 1997. Una fragancia económica pero de mucha historia y con aroma espectacular. Se habla poco pero es muy exquisita. Pea de Givenchy en 1998. Una fragancia difícil de entender pero es muy codiciada por los coleccionistas. Por tener esos toques de ámbar, esos toques bastante fuertes de unas notas bastante exquisitas. Como lo es esos toques especiados, esos toques de ámbar, esos toques de madera. Armani Attitude. Lanzada en el año 2007. Si no estoy mal, una fragancia ya descontinuada. Que fue un gran auge en la perfumería para muchos, muchos hombres. Para mi es una fragancia elegante. Bastante bien colocada en todas sus notas. Acqua de Givenchy Profume. Lanzada en el año 2015. Una fragancia que te remarca y recuerda lo marino y lo fresco. Pero también lo oscuro de una fragancia con esos toques de incienso especial. Es una fragancia muy bien desarrollada del olfato de Alberto Morías. Y es una de mis favoritas por contener notas especiales. Pero sobre todo remarcar lo que son las frescuras. Pero lo oscuro de esas notas de incienso. Siguiente fragancia. Acqua Geo Absolum. Lanzada en el año 2018. Muchos la comparan con Invictus. Pero para mi nada que ver. Para mi una fragancia mucho más llevadera. Mucho más fina en cuanto a calidad. Y es un aroma espectacular. Tal vez para momentos de trabajo, de reuniones. Donde hay aire acondicionado. Y para utilizarla en momentos de entrevistas con ciertas personas. Acqua de Geo. 1996. La primogénita. Y lo que causó que el mundo de las fragancias diera una vuelta de 360 grados. Y generaría una expectativa muy amplia de lo que son los aromas masculinos, frescos y muy marinos. Ferrari Huomo 2009. Una fragancia que es muy conocida. Pero a muchas personas les da miedo adquirirla. Es una fragancia espectacular. Para mi muy casual. Pero teniendo cuidado cuantas atomizaciones nos aplicamos de ella. Y así no ser como un aroma muy pesado. Siguiente fragancia. Siguiente fragancia. Dolce & Gabbana Light Blue Eau Intense. Lanzada en el 2017. Una fragancia muy fresca. Y para el verano va espectacular y genial. Que fomenta frescura muy fuerte y muy penetrante. 212 Sexy Men 2006. Una fragancia que también cambió el mundo de la perfumería para los varones. Para los caballeros. Fomentando ya una fragancia que iba enlazada en algo más que lo fresco que venía de 212. Sino fomentándole algo más especiado. Y que remarcó y formó el mundo de las fragancias de una manera moderna. Y teniendo aromas que a veces podían ser difíciles en esa época de los años 2000. 212 Men Aqua. 2017. Un Flanker de Carolina Herrera. 212 Men. Que en realidad es bastante fresca. Bastante buena. Sobre todo para los días de calor. Una fragancia que se puede catalogar como cristalina, frescura y radiante. 212 Men de Carolina Herrera en 1999. Y fue una de mis primeras fragancias. Y sobre todo remarcó que en un varón o una persona, un caballero, tenía que tener un aroma exquisito en su cuerpo. Y recuerdo 212 Men que la llevaba al colegio. Y que muchos decían, wow, que rico hueles. Y sobre todo por ser una fragancia muy fresca. Hoy en día ha sido reformulada. Pero no le quita la historia. La historia queda remarcada en nuestra mente. En nuestra conciencia. Y sobre todo da recuerdos de nuestra juventud. Y nuestros días de adolescente. CKO. 2017. Una fragancia espectacular. Una presentación fenomenal. De la casa de Calvin Klein. Que va a resaltar bastante. También lo fresco. Pero unos toques maduros. Bastante suaves. Que no van a ser tan sopocantes para las personas. CK-1. 1994. Una fragancia tan popular para todos los jóvenes. Que la catalogan como unisex. Y que ha remarcado tanto su presentación de 100 a 200 ml con una rosca. Y que ha sido una de las mejores ventas de Calvin Klein. Por generalizar una frescura bastante fuerte. Y sobre todo unisex. Tanto para dama como para caballero. Y muy llevadera para cualquier tipo de ocasión. Menos donde son reuniones importantes y noches. Porque no va a enlazar tanto su aroma. Killian Musk Oud. 2013. Una fragancia. Y aquí entramos a la diferencia entre todas las fragancias. Que en Killian Musk Oud. Es una fragancia oscura. Más fuerte. Más penetrante. Alberto Moria se ha dedicado mucho a hacer fragancias muy frescas. Y creo que ese es su punto muy muy fuerte. Y que en realidad lo ha sabido hacer de una manera espectacular. Pero acá ya encontramos fragancias. Que ya se fomentan notas más fuertes. Que van a durar más en la piel. Que van a ser más longevas. Y Killian Musk Oud es una fragancia bastante fuerte. Donde el Musk no se le percibe tanto como lo es el Ud. Es una mezcla entre especiadas y maderas. Que van a generalizar una longevidad bastante fuerte. Killian Dark Lord. Mil. 2018. Una fragancia que se lanzó el año pasado. Y que en realidad cautivaba la presencia de una persona. Por ser bastante opulenta. Y que tiene su aroma bastante pesado. Entre esos toques especiados y amaderado bastante fuerte. La fragancia es muy buena. Tiene muy buen performance. Y está muy bien diseñada. Porque va evolucionando conforme van pasando las horas. Y te da una sensación de que tú eres una persona con seguridad. Y con una destreza bastante buena. Killian Eternal Ud. 2014. Es una fragancia bastante pesada. Performance espectacular. Bastante oscura. Lo podemos llamar así. Porque generaliza bastante lo que es la madera de Ud. De una forma natural. Pero también teniendo notas de diferente índole. Donde la Elud va a ser lo primordial. Y teniendo otras bases. Las siguientes notas. Amaderadas. Especiadas. Ambaradas. Entre otras notas. Que van a generalizar un aroma bastante opulento. Bvlgari Men Black Cologne. 2016. Para mí una fragancia que resalta una autoestima de amplitud. Una autoestima de querer ayudar a las personas. Una autoestima donde la fragancia se siente de una manera bastante buena. Y bastante penetrante. Bvlgari Men in Black 2014. Se parece un poco a Spice Bomb de Victor & Rolf. Pero acá en Bvlgari Men in Black. Contenemos una fragancia menos especiada. Y un poco más aromática. Generalizando los toques bastante fuertes. Aromáticos. Y no tanto lo especiado como sucede en otras fragancias. Es una fragancia que ha sido reformulada lastimosamente. Pero que aún así es muy popular ante los jóvenes. Bvlgari Men 2010. La primera fragancia que se lanzó de la casa de Bvlgari. Y fue su edición Men. Es una fragancia bastante exquisita. Recuerdo un fresco. Recuerdo algo maduro. Que va a generalizar en ese año 2010. Como un remarcable cambio de la casa de Bvlgari. Porque en Bvlgari veníamos teniendo fragancias muy clásicas. Como unas que voy a mencionar adelante. Que habían sido no como quemadas en este ámbito de la perfumería. Sino Bvlgari tenía que dar un step alto. O un paso más. Para comenzar con lo contemporáneo. Y eso pasó con Bvlgari Men. Bvlgari Men Wood Essence. Danzada en el año 2018. Es una fragancia exquisita. Yuzi gris. Yuzi de color verde. Me gusta bastante. Porque dura bastante bien. Es una fragancia que deben de probarla. No de una manera de compra así. O sea, tienen que ir a una perfumería y probarla. Porque es una fragancia que en realidad. Tiene buen performance, longevidad y estela. Por lo menos en mi piel que es grasa. Y que va evolucionando conforme va pasando el tiempo. De una manera exquisita. Bvlgari Pure Home. Lanzada en el año 2001. Una fragancia muy fresca. Una fragancia que remarcaba también el mundo de Bvlgari. De una manera de muchos, pero muchos años. Es una frescura, pero una frescura diferente. Una frescura que venía acompañado con un dulce muy, pero muy suave. Antonio Puig Aqua Quorum 1994. Un clásico, fresco, rico, especiado. Bastante sobrellevadero para esos climas. Podría decir algo versátil. La verdad es que desde 1994 la fragancia se ha posicionado muy bien. Hasta hoy en día 2019. Todavía he visto en el grupo de fraganceros personas que publican Aqua Quorum como una fragancia del día. Y la verdad para mí es lindísimo, bellísimo ver estas fragancias vintage que todavía se hablan de ellas durante muchísimo tiempo que ha pasado. Es una fragancia espectacular. Haumage The Library Collection Opus 2013. Es una fragancia Nietzsche que se va a catalogar por tener un aroma bastante fino, bastante opulento, llamativo. Como para ir a una cena con la realeza o a una cena con personas muy importantes. Y por último tenemos Aqua Di Parma Colonia Intensa lanzada en el año 2007. Y es la única fragancia de Aqua Di Parma que ha hecho Alberto Morías para EOS. Y la verdad es una clásica aroma que se ha fomentado para Aqua Di Parma. A través de EOS han sacado otros flankers y han sacado otras ediciones ya trabajadas por otros perfumistas. Pero en sí, Aqua Di Parma Colonia Intensa es la primordial de la casa de Aqua Di Parma. Que se ha fomentado y que se ha categorizado también por ventas exorbitantes. Aunque no se hable de esa fragancia. En muy, muchos países de Europa, principalmente Europa, principalmente Asia y principalmente Estados Unidos. Esta fragancia de Aqua Di Parma Colonia Intensa es muy catalogada como un top seller en ventas por sus notas, por el aroma que posee. Y amigos, han sido 30 fragancias de mi perfumista favorito Alberto Morías. Que sobre todo le tengo una admiración bastante amplia. Cualquier consulta, escríbanme abajo. Con todo gusto les responderé. Muchísimas gracias y hasta luego.